Durante años escribimos a la oficina del coroner y nos atendía un funcionario. Claro, ¿qué pasaba aquí? Que tú imagínate que yo le estaba diciendo al funcionario, eso se lo dije también en 2006, que nosotros no teníamos una certificación de la identificación del cadáver. Entonces, ¿qué pasaba para los ingleses? Pues que los ingleses tampoco tenían la constancia de que el cadáver que habíamos enterrado era mi hermano. ¿Qué pasaba para los ingleses? Imagínate para mis padres que ocurra eso con un hijo. Mi padre no lo hablaba con sus amigos. Nunca les dijo a sus amigos lo que le había pasado. O sea, que mi hermano murió, pero no les explicó nada. Y mi madre, que era más de hablar, pero claro, cada vez que me veía en televisión, sufría. Pero por otra parte, ellos dos eran los que me animaban a seguir luchando por mi hermano. Mis padres han montado en la cama conmigo y los dos me han dicho que estaban súper orgullosos de mí, que nadie habría defendido a mi hermano como lo he hecho yo. Y la verdad que para mí ha sido un orgullo como hija y como hermana defender los derechos de mi hermano, porque se han vulnerado los derechos fundamentales. Al no haber ninguna investigación, a llevarnos a una tortura a mis padres, que mi madre se murió sin saber si era mi hermano la persona que enterramos. Yo lo mínimo que puedo decir es que son unos sinvergüenzas. Gracias por ver el video.